hola hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo aquí a su canal y pues en esta ocasión les traigo unas uñas muy cortas del número 4 este estas uñas son unas uñas felinas muy elegantes y aquí les voy a estar mostrando como pudieron ver al principio les mostré la mezcla que yo hice es una blanca con destellos dorados y en tornasol aquí les mostré lo que es una seda que voy a estar utilizando y el pincel se los mostré al principio del vídeo que es el número 10 de fantasíneos aquí vamos a empezar a aplicar la primer perla entre la uña natural y la forma escultural a mí por lo regular siempre me gusta aplicar aquí las perlas la primera perla porque con esta perla casi siempre es que yo formó toda la toda la punta le doy el largo deseado a la punta y ya después solamente con la encapsulada es con la que le doy el grosor pero en esta ocasión en este vídeo le voy a estar dando el grosor con esta misma mezcla no la voy a estar encapsulando porque el color es muy sólido y los destellos no les pasó bueno no les pasó nada ustedes ahorita al final del vídeo o ya que les muestre las uñas limadas y pulidas verán que en los brillitos quedaron intactos no les pasó nada con la lima ni con la pulida pues bueno aquí estamos dándole cuadratura a la punta y como pudieron ver de una sola perla la forme después vamos a estar aplicando una perla en esta parte del peralte porque recuerden que cuando las uñas son un poco más cortas de todos modos deben de traer su peralte no tan marcado el peralte como si fueran unas uñas del número 7 del número 6 pero aún así si debe llevar esa zona un poco más reforzada puesto que con él si no la reforzamos aquí se nos puede llegar a quebrar bueno aquí vamos a estar haciendo la aplicación de la zona de cutícula como pueden ver con la pura punta del pincel la voy llevando a esa área sin tocar la piel y si nos llegamos a pasar a la piel con el pincel húmedo podemos retirar lo que es el exceso de producto para que no tengamos levantamiento prematuro y no estemos batallando en que vuelva la clienta y volver a hacer el trabajo pues aquí ya puse otra perla porque como les dije anteriormente voy a estar dando el grosor con este con esta misma mezcla y esta uña es la que va a llevar la la seda este con efecto leopardo esta cera esta seda me la mandó mi amiga maría silvas en el premio del sorteo que me gané con ella ya hace algunos creo que meses si ya hace algunos meses ella me la mandó y es la primera vez que la estoy utilizando ya en otro vídeo lo había utilizado pero no sé si se recuerdan o si lo hayan llegado a ver yo batallaba mucho para aplicarla pero gracias a ustedes a sus consejos y sus comentarios que me dijeron que le dejara un poquito más de tiempo en el agua pues hoy si la dejé un poco más tiempo de agua y la verdad que hoy no estuve batallando para desprenderla de lo que es el papelito aquí vamos a poner la segunda perla de igual manera en área de peralte y después vamos a difuminar hacia punta ya como el vídeo se está explicando solo no me queda nada más que agradecerles por todos aquellos que es que se están suscribiendo a mi canal que le están dejando su dedito arriba que se están tomando el tiempo de reproducir mi vídeo de darle play y verlo les doy muchas gracias a todas aquellas personas también que ya están suscritas y que me siguen desde el comienzo de que yo empecé aquí en youtube muchas gracias ustedes saben bien que yo aquí en youtube fue donde me formé donde yo aprendí todo lo que hasta ahora sé y yo por eso les quiero dar con mis les quiero enseñar con mis vídeos la forma en que yo trabajo en la forma en que yo aprendí aquí en youtube y decirles que si se puede aprender que no se echen para atrás que no se desanimen si ustedes la primera segunda tercera cuarta quinta hasta 10 veces que no les salgan las uñas acrílicas ustedes no se desilusionen ustedes sigan para adelante échenle más ganas en vez de 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 ya este frustrarse o desilusionarse y decir ya no voy a hacer uñas acrílicas ustedes usen eso para seguir adelante para que ver para que con el tiempo ustedes vean y se acuerden de aquellos vídeos que ustedes hacían y les den risa así como me pasó a mí y aquí a continuación les mostré la resina de fantasy neos que es con la que voy a estar pegando la seda aquí les mostró la seda en el top en el godete algo así se llama y también les enseñe las pincitas con las que las voy a estar aplicando bueno aquí estoy aplicando un poco de resina en toda la uña en toda la uña y hasta en punta esto sirve para nosotros adherir mejor la seda que en este caso es como una pegatina adherirla mejor y que no se nos esté moviendo para tener un mejor trabajo como pueden ver aquí es donde la voy a empezar a aplicar ya después con mis dedos bueno aquí la estoy tratando de acomodar y ya después con mis dedos la voy a estar aplicando cuidadosamente y llevándola bien a los laterales para que quede uniforme como pueden ver ahí quedó y ya después aquí les voy a mostrar la uña del dedo medio le voy a enseñar la decoración voy a poner algunas pedrería en número 28 y 6 este no tienen una secuencia solamente las quise acomodar así como me fue dando la imaginación y pues yo les perdón yo las invito a que si les gustan estas uñas la recreen si gustan compartir menos en instagram en facebook hacerme hashtag algo así pueden hacerlo me pueden buscar como francisco martínez en facebook como divo guión bajo neos en instagram o en tu en twitter como divo neos me pueden buscar por estas tres partes agregarse seguirme si gustan y recuerden que en la descripción les estaré dejando mi página de likes de facebook para si gustan darle un like regalarme un like pues bienvenidas y muchas gracias a todas las personas que ya lo han hecho muchas muchas gracias este esa página les de igual manera les comparto vídeo este fotos o voy a estar haciendo también transmisiones en directo para que si quieren agregarse al grupo que dice también uno que se llama mundo de divo neos espero les haya gustado este vídeo disculpen por no haberle subido el directo el miércoles no tuve tiempo pero el próximo miércoles si habrá directo o si no el sábado puede que haya directo para que estén pendientes yo les estaré avisando por facebook y este y pues nada aquí vamos a estar poniendo solamente esta última de decoración que son piedritas número 8 y 2 piedritas número 6 hacia la punta aquí como están viendo son tres piedritas del número 6 perdón después de esto les voy a mostrar ya aquí que estamos terminando de pegar las piedritas les voy a pasar a mostrar el gel de nsi que es el que estoy utilizando últimamente para ya sellar mi trabajo para darle finalizado a este diseño recuerden sellar sus puntas y laterales para que no tengan desprendimiento de gel o craquelamiento ahí como pudieron ver toque para ver si ya se había secado la resina porque recuerden que deben de dejar secar la resina antes de aplicar el gel o si no se les va a contaminar su gel y va a ser muy difícil para que ya lo vuelvan a usar entonces aquí ya aplicamos el gel rodeando las piedritas para que no pierdan ese corte que traen que traen por de fábrica y que no pierdan el brillo o sea que no se opaquen podría que continuación les voy a enseñar el resultado esperando que les haya gustado suscríbete al canal si no estás suscrita dale like al vídeo comenta deja tus sugerencias clique a la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un vídeo te lleguen las notificaciones y no te pierdas ninguno de ellos como pueden ver aquí están las uñitas están súper bonitas muy pequeñas pero la verdad son de salón son muy vendibles y muy fáciles y rápidos de hacer también a la vez están alegres elegantes o me van a decir que no pues bueno ahora sí ya me voy a despedir ya se va a terminar el vídeo y aquí les muestro el aceite de cutícula que yo uso es color a fresa recuerden aplicarla hacerle a sus clientas para hidratar esa zona de cutícula que con el trabajo pues se lastima un poquito y más bien es darles un masajito a las clientas y pues ahora sí recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito